Todos, la verdad que Racing solidariamente está trabajando muy bien hace más de tres años con Gabriel en la cabeza y el compromiso nuestro es seguir colaborando y seguir ayudando porque somos una asociación que todo lo que le podamos devolver a la sociedad y al mundo en general nos va a reincluir. Racing lo hace con el convencimiento de que se puede comprometer y que el compromiso es fuerte agradezco las palabras de la gente que lleva esta realidad que es Deportistas por la Paz y ser el primer club del mundo que se suma a esta movida para nosotros es un orgullo pero nos redobla la fuerza para seguir trabajando y seguir comprometiéndonos como club a través de nuestra red solidaria para seguir estando en cada uno de los eventos que nos toca compartir o que nos toca poder trabajar. Simplemente agradecer a todos los medios presentes porque con la fuerza de ustedes es la única manera de poder trasladar este compromiso y que lo que se quiera enseñar o lo que se quiera profundizar pueda llegar a todas partes del mundo Muchísimas gracias